Ya me han dicho que es buena para nadar Aquel aire que respiro está de más Me han clavado la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien aleta Eso de cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me gustan el aire que las varas Hasta que el vacío a la ciudad Vuelo libre y sobrevuelo en las ganadas Por el suelo no vio nuestro nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Esto de cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Un mundo de originales Si no te gustan a mí Me da igual De lo peor es pasado Y lo mejor está por llegar Creo, 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 creo en mí Creo, 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 creo en mí ¡Gracias!